hola amigos qué tal cómo estáis aquí betty romerito enviandoos un súper saludo espero que la estáis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar en este vídeo os voy a mostrar cómo podéis crear una página de fans que funcione todo el 2022 y que sea especial para promocionar productos de hotmart también puedes usarla para click one para digistore para el que sea pero está pensada para productos de hotmart y para el mercado hispano para el mercado que habla español te voy a mostrar cómo puedes hacer una página realmente vendedora para promocionar tus productos digitales con la plataforma hotmart pero antes déjame decirte que estás en el canal de betty romerito que me metas ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing negocios online y cómo ganar dinero desde casa te invito a que te suscribas a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita y a que lo compartas porque la mejor forma de implementar es haciéndolo con alguien más es hacerlo juntos y sin más dilación vamos a ver cómo puedes crear una página de fans que te funcione para todo el 2022 especial para promocionar productos de hotmart evidentemente lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta en hotmart y una vez que tengas tu cuenta en hotmart mirar los productos que hay en la plataforma y elegir uno uno para promocionarlo y crearle su página de fans vamos a hacerlo desde el principio me voy a ir a hotmart esto es hotmart esto es mi perfil y yo tengo productos como vendedora pero tú no tendrás esto esto es hotmart y me voy a ir al marketplace ves donde dice mercado mercado y voy a buscar un producto que a mí me guste tienes muchos muchos productos mira 15 mil seguidores en una semana ceviches gana dinero en pijama prospector machín los más calientes seminarios online curso de formación católica los más queridos hay un montón tú eliges el que te guste el que más te guste es el que tú vas a elegir en mi caso yo he elegido uno que es para bicicletas elegido este el negocio de la mecánica de bicicletas elegido porque a mí me gusta el ciclismo me gustan las bicicletas mi padre fue corredor profesional así que tengo una carencia especial a las bicicletas me voy a ir a hotmart nuevamente y aquí en el marketplace voy a buscar bicicletas cuando busco bicicletas me van a aparecer aquí los resultados que está mecánica de bicicletas mecánica de bicicletas mecánica de bicicletas cuando haces tu bicicleta hay un montón hay muchísimos bicicletas pero yo quiero este específicamente porque quiero un negocio de la mecánica de la bicicleta quiero que sea para negocio hay muchos este te puede servir este te puede servir el que tú quieras como yo estoy con seminarios online yo puedo promover cualquiera de la plataforma si tú quisieras promover este necesitas estar en la plataforma de seminarios online primero para que puedas promocionarlo de lo contrario puedes elegir este otro vamos a darle clic este es muy baratito mecánica de bicicletas simplemente le voy a dar clic para que veamos si afiliación en one clic no necesitas pertenecer a ninguna membresía adicional para afiliarte a este producto a promocionar el que te había dicho al principio que es el de mecánica de bicicletas como negocio es decir el negocio de la mecánica de bicicletas yo ya estoy afiliada vez ya eres afiliado y lo que voy a hacer es ver los links de divulgación ahí están los links y los voy a dejar ahí quietos esta es la página de ventas vez ahí está muy chula y voy a hacer la página de fans para este producto lo que voy a hacer es irme a facebook y dentro de facebook voy a hacer una página nueva y ya sea aquí en los puntitos donde dice menú y le voy a dar clic en página clic en página y voy a crear la página nombre de la página atento aquí aquí empieza el seo para nuestra página debemos crear una página que tenga que ver con nuestro producto entonces mi producto es el negocio de la mecánica de bicicletas y tal como está lo voy a poner el negocio de la mecánica de bicicletas lo tengo ahí veces me gusta la mecánica de bicicletas categoría la categoría es obligatoria qué categoría va a ser para mí la categoría que antes usaba yo que era producto y servicio ya no existe entonces como voy a hablar de bicicletas voy a poner en bicicleta bicicleta servicio de reparación de bicicletas y también voy a poner al mismo tiempo creador digital ya lo tenemos ahí y en la descripción me voy a la carta de ventas y voy a sacar algo de la carta de ventas y no voy a escribir nada voy a ponerle aquí esto sabías que bla 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 control c con esto es suficiente me voy a ir a mi página de fans lo pego bla 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 suficiente con el master clave de bicicleta aprenderás realizar reparación de todo tipo y así atender este gran mercado sin más mercado punto esto es todo y le vamos a dar a crear página crear página y lo siguiente es poner nuestra portada y nuestro logotipo me voy a ir para esto a canva y en canva voy a buscar logotipos logotipo mes logos le voy a dar clic a logo y voy a crear uno en blanco sin más porque no quiero muy sencillito muy muy sencillo y que sea en línea a lo que me está mostrando el productor voy a elegir algo que sea súper sencillo pero lo más sencillo que te puedas imaginar por ejemplo está muy sencillita voy a quitarme esto de aquí y vamos a poner este hashtag lo voy a quitar fuera y aquí este lo voy a desagrupar voy a quitar esto y aquí voy a ponerle mecánica de bicicletas así sin más mecánica de bicicletas y voy a poner aquí una imagen y voy a elementos también puedo buscar bicicletas o pedales o partes de bicicleta a mira estas están muy chulas está que además es gratis pongo ves que bonita es me voy nuevamente a la página y veo los colores que tiene blanco y azul bueno pues lo dejamos así este vamos a poner en color azul y se quiere poner los colores busco un azul parecido mira no lo voy a centrar ahí está y no le voy a hacer nada más así lo voy a dejarlo es dejar bien centradito para que me lo coja bien facebook y ya tengo el logotipo no tengo que hacer nada más listo lo voy a descargar lo descargo yo puedo poner un fondo transparente porque tengo la versión pro de lo contrario no podrás descargamos listo y me voy a hacer la portada de la fanpage entonces me vuelvo nuevamente aquí y en inicio me voy a redes sociales en redes sociales voy a ir a ver las que hay aquí mira está post post de facebook voy a buscar directamente la página de fans portada para facebook está la voy a poner en blanco también y voy a buscar algo sencillo minimalista este por ejemplo muy sencillo muy minimalista porque no me gusta tanto y voy a usar esto lo voy a desagrupar todo y 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 ya lo tengo me voy a mi página nuevamente y y y y guardado ojo esto es muy importante conecta tu página de facebook con tu whatsapp conectarla tienes que conectarla porque si tú quieres más delante hacer publicidad de pago tienes que tener un whatsapp entonces tú lo vas a hacer lo voy a dejar yo de momento aquí pero tú lo vas a hacer quiero salir si y vamos a poner esto editar subir foto la que acabo de hacer la abrimos la ponemos ahí la colocamos muy bien mira que bonita está está genial voy por el logotipo aquí donde está la camarita le doy click editar foto de perfil subir foto y subimos nuestro logotipo aquí la tenemos en descripción no podemos nada simplemente lo dejamos así y le damos a guardar mira que bonito está está genial ya tenemos esta parte y vamos a continuar fíjate que dice inicio servicios opiniones tienda más no queremos esto así que vamos a empezar a trabajar esta parte me voy aquí a donde dice configuración le doy click a configuración plantillas y pestañas y en plantillas y pestañas voy a quitar todo fuera 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 todo no quiero nada fuera y eso es todo ya está luego me voy a ir a general le damos click en general y aquí vamos a irnos a donde dice filtro de vocerías le damos click lo ponemos y guardamos cambios ¿por qué ese filtro? porque si alguien por algún casual te pone una palabra altisonante o que facebook considere que son palabrotas pues te puede empezar a banear la página entonces hay que quitarlo ¿qué más vamos a poner? moderación de contenido le damos click a moderación de contenido y vamos a poner las palabras o frases clásicas por ejemplo que nos digan estafa fuera eso le agregamos estafa agregamos otra mentira agregamos otra le ponemos cam y agregamos y así vas a ir poniendo las palabras que no quieras que pongan aquí también o estafadora agregamos estafa dora en este caso este perfil es de chico así que sea estafadora y las guardas y así vas a poner tú todas las que creas que son malas más cosas restricciones de país click qué países no quiero que vean ocultar esta página para personas que no están en estos países los que están en estos países os pido disculpas desde este momento Venezuela ¿por qué Venezuela? y Nicaragua ¿por qué Nicaragua? porque en Venezuela y Nicaragua no está Hotmart es muy difícil que la gente que está en Venezuela y Nicaragua me pueda comprar y los que pueden comprarme que usan una VPN son pocos y si compran Facebook empezará a mostrar mi página a las personas de Venezuela y Nicaragua que no pueden comprar entonces no los voy a dejar ver la página guardamos la configuración y aquí con esto hemos terminado y me voy a donde dice Instagram y en Instagram conecta un Instagram yo no lo voy a hacer ahora por falta de tiempo pero tú tienes que crear un Instagram para esta página y conectarlo es muy importante para cuando quieras hacer publicidad de pago hazlo si no quieres hacer publicidad de pago no importa pero si lo vas a hacer crea en Instagram luego nos vamos a ir a la información de la página le damos click y aquí ves que ya tenemos esto y dice nombre de usuario atento esto es súper importante ¿por qué es importante? porque aquí Facebook va a relacionar tu nombre de usuario con las búsquedas si no tienes nombre de usuario no te va a posicionar en búsquedas como queremos posicionamiento orgánico de parte de Facebook pues vamos a poner aquí algo que sea referente a nuestro negocio por ejemplo mecánico mecánica bici cletas a ver si me deja no nos deja hay que buscar uno que nos deje y por ejemplo vamos a ver si nos deja con mecánica punto bicicletas genial nos ha dejado nuestro nombre de usuario es mecánica bicicletas listo lo tenemos todo perfecto ahí correo electrónico y aquí en el correo electrónico nosotros vamos a poner un correo electrónico que tenga que ver con esto por ejemplo vamos a poner mecánica bicicletas arroba email punto com no lo tienes que crear de momento lo vamos a dejar ahí la gente no te va a escribir normalmente la gente no escribe así que lo vamos a dejar ahí y aquí en sitio web vamos a poner el hot link que nos da hot mark entonces me voy a hot mark habíamos dicho que estos son los hot links es este el que vamos a usar este y aquí lo que yo hago es primero le voy a dar en este botón que es acortar este es un super tip que te va a servir muchísimo y aquí lo que yo le voy a poner es como identificamos este enlace y voy a poner aquí bicicletas fanpage para que yo sepa que viene de la fanpage y le voy a dar a siguiente y aquí voy a poner un parámetro url de todo esto lo más importante es la etiqueta src la etiqueta la etiqueta src te va a servir para identificar las compras cuando tú vayas a las compras cuando la gente ya te esté comprando tienes que saber de dónde vienen esas compras y para saber de dónde vienen vas a usar la etiqueta src así que yo le voy a poner aquí fanpage o fanpage bicicletas y yo voy a saber que las ventas cuando sucedan vendrán de aquí no es la única que vamos a usar yo voy a usar un enlace para cada cosa que yo haga pero aquí en este caso pues vamos a poner esto después lo puedes rellenar por ejemplo el source es facebook yo le pongo fb porque abrevió mucho el medio yo le voy a poner la fanpage la campaña no tengo ninguna campaña ni tengo el contenido porque va a ser lo mismo y ya simplemente le voy a dar a siguiente y ya lo tengo mira es este este es mi enlace yo lo puedo embellecer le vamos a dar a finalizar finalizar y ya lo tenemos me voy a este y simplemente lo voy a copiar este me voy a dar a copiar copiar y este enlace es el que yo voy a poner en mi fanpage aquí si no te gusta porque se ve feo tú te vas a un acortador y lo acortas puedes irte a byly puedes irte a cutly puedes irte al acortador que tú quieras ¿vale? luego esto lo dejamos tal como está no tiene ninguna ubicación el horario siempre abierto esto no no le ponemos nada esto no le ponemos nada los precios le ponemos el más baratito y ya está con eso es suficiente ya lo tenemos me voy a la página de fans pero es importante es importante que tú le pongas el número telefónico súper importante más adelante te diré por qué es tan importante bueno nos vamos a ir nuevamente a la página mírala es esta nuestra página ya está mecánica bicicleta hacerse separación bicicleta hacerse negocio de cargar bicicleta en agregar botón podemos agregar un botón si hubiera puesto el número telefónico hubiera podido poner el whatsapp directamente llámanos y aquí tú puedes poner tu whatsapp para que la gente te llame contáctanos puedes poner cualquier cosa enviar mensaje recibir mensajes de whatsapp por eso es importante ponerlo para que de esta manera tú pongas ahí el whatsapp y la gente te contacte directamente en tu whatsapp y puedas empezar a cerrar ventas o a crear comunidad para el negocio y mecánica de bicicletas que es lo último que vamos a hacer esto lo voy a quitar no quiero que vean que lo acabo de hacer y le vamos a poner eliminar la publicación la eliminamos esta también la vamos a eliminar eliminamos todas las que hemos puesto nuevas las vamos a eliminar y ya lo tenemos ya está todo listo y mira como pone ahora inicio fotos vídeos información y se acabó yo no quiero que me ponga todo lo demás entonces ya está o ya puedo promocionar bla bla y ya quedó mi página lista para empezar a trabajarla con mi producto de negocio mecánica de bicicletas y es así como se hacen las páginas de fans para que tú puedas atraer al público que tú quieres para promocionar tu producto de hotmart en este caso mecánica de bicicletas genial pues lo vamos a dejar hasta aquí marketer espero que te haya gustado este vídeo de cómo crear una página de fans para todo el 2022 especial para trabajar productos de hotmart tú puedes elegir el producto que quieras hacer tu página de fans para que empieces a generar recomendaciones por parte de facebook bueno marketer lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado te invito una vez más a que te suscribas al canal a que le des click a la campanita si aún no lo has hecho a que le des like al vídeo para que me ayudes a subir en el ranking de youtube y sobre todo a que compartas este vídeo con todos tus amigos te envío un abrazo marketer te agradezco mucho el tiempo que tomaste para ver este vídeo y te recuerdo una vez más que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos vamos